En el cielo de tus ojos Un secreto sorprendido Que me hablaba de ternura Con profundo prendecir Al tenerte entre mis brazos Arrullado por un vals Nuestros labios se juntaron En un beso pasional En un beso pasional En un beso pasional En un beso pasional En un beso pasional